Bueno, ahora me dispongo a grabar un vídeo para que aquellos que tengan dificultades a la hora de compartir una carpeta con OneDrive puedan hacerlo. Lo primero que tenéis que hacer es entrar al Office 365. Como veis, yo he entrado en mi perfil de Educacill, Office 365, y tengo todas las aplicaciones. Entre ellas, bueno, pues OneDrive. Pinchamos en OneDrive, que es esta que tenemos aquí, la de la nube, y nos dirige a ella. Si la conexión va bien, no debería haber ningún problema. Como veis, estas son las carpetas que tengo yo, y las que puedo compartir con las personas que yo quiera. Bien, vamos a la carpeta que queremos compartir. En este caso, primero de la ESO, la tengo aquí. Yo tengo guardados aquí los archivos, las asignaturas. Si queréis, os lo muestro, abro, veis, las dos asignaturas de primero de la ESO que doy, Ciencias Sociales. Y tenemos un montón de, bueno, pues de carpetas. Tened cuidado, porque si dais a compartir una carpeta, compartís todo lo que hay dentro. Podéis compartir por carpetas o podéis compartir por documentos. Pero bueno, vamos a lo esencial, que es lo que nos interesa. Tenemos primero de la ESO. Primero de la ESO, si pasamos el ratón por encima de ella, nos van a aparecer tres puntitos. Repito, si pasamos el ratón por primero de la ESO, nos van a aparecer aquí tres puntitos. Estos tres puntitos son todas las acciones, como os sale ahí. Mostrar acciones. Si veis, ahí os salen las acciones, compartir, copiar, solicitar, descargar, eliminar, lo que queráis. Vosotros sois los administradores de vuestra cuenta, por lo tanto tenéis las acciones totales. Podéis hacer cualquier cosa. Dais a compartir. En el momento que vais a compartir vínculo, podéis compartirlo con diferentes personas. Podéis enviar el vínculo a todas las personas que queráis. Pero en este caso nos interesa que sean nuestros alumnos de Educacil. Por lo tanto, en las opciones que tenemos, si os fijáis, vuelvo a hacerlo, pinchamos, compartir, y dais aquí. Vamos por paso. El primero es, ¿cualquier persona que tenga el vínculo puede editar? No, no queremos esa. Queremos que nuestro documento, nuestra carpeta, sea visto y utilizado por unos alumnos. Pero queremos que nuestro documento sea editado, que es decir, que los alumnos nos puedan borrar, modificar el documento. No, le quitamos a permitir la edición y damos a aplicar. ¿Para cómo vamos a compartir este vínculo con los usuarios que tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es escribir donde pone, escribir un nombre o una edición de correo, nuestros alumnos. Yo os voy a poner un ejemplo de un alumno mío. Le damos a Pablo de la Voz. Le daría a enviar. En el momento que le doy a enviar, se ha compartido con Pablo. ¿De acuerdo? Vínculo enviado. Pablo ya lo tiene. Estos alumnos pueden acceder a él. ¿Cómo copiamos la URL de este también? Para que aquellos personas, en este caso la URL que tienes que mandar a Severino, esa es la persona que le vas a mandar para que lo suba a la web, dándole a compartir o copiar vínculo también. Podemos entrar de las dos maneras. Vamos a seguir con el botón de compartir porque es el que estáis familiarizados. ¿Veis aquí que pone copiar vínculo? Sí, pero vamos a modificarlo. Cualquier persona que tenga el vínculo y le quitamos la edición. Le damos a aplicar, copiar vínculo y aquí veis que nos pone blog, office, correo de Diego Herrador Tejelina, mi correo. Bien, vamos a mensaje nuevo para el instituto 0900TAL. Control V, el este, y se lo enviamos. De acuerdo, y le damos a enviar. En el momento que se lo hemos enviado, ya tiene Severino el URL y todos nuestros alumnos tienen el vínculo. De acuerdo, un saludo.